Hoy cumplimos una primera semana de este terrible acontecimiento que pasó en Ecuador. Un terremoto de 7.8 sacudió esta tierra a las 6 y 57 minutos de la noche. Muchos están bien, en mi caso, gracias a todos los que comentaron. Mi familia, mi casa, todo quedó intacto. Pero no podemos decir eso de todo el mundo. Pero centenares de familias quedaron desamparados, sin hogar, sin familiares, sin vida. Ecuador para mí ha sido mi segunda casa. Ha sido el país que me ha abierto las puertas y me ha tratado genial en todos los meses que llevo viviendo acá. No tengo ni una sola queja de este país y de su gente. Y más al ver estas situaciones difíciles como el mismo pueblo se ayuda, se quiere, es solidario, es amable, es preocupado por su prójimo. Y de verdad que muchas gracias a todas las personas, no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos, europeos, que han apoyado a Ecuador en esta situación difícil. Provincias como Esmeraldas, Manaví, quedaron destrozadas. Y obviamente sabemos que no va a ser un trabajo de una semana, es un trabajo largo, un proceso largo, para que estas familias no solo recuperen lo material, sino más bien lo espiritual. Es un trauma muy fuerte que pasan, pero tranquilos, lo van a superar. Esta semana todos los ecuatorianos han movido cielo y tierra para ayudar a su prójimo, a su hermano, a su ñaño. Y es de verdad una labor bellísima. También vemos que no solo Ecuador quedó paralizado, sino muchos países de Latinoamérica están pendientes de este pueblo tan lindo. Este tipo de situaciones te hace reflexionar mucho sobre la vida, porque a veces los seres humanos creemos que lo tenemos todo agarrado con las manos. Pero uno no sabe lo que tiene el destino preparado para nosotros y un día la naturaleza te diga que no tienes nada. En este video no te voy a explicar cómo hacer donaciones, porque mi amiga Vanessa hizo un video explicando detalladamente cómo puedes hacer para ayudar al pueblo ecuatoriano, que te lo voy a dejar en la caja de información. Es un video para agradecer a todas las personas aquellas que han donado, aunque sea con una botella de agua de la llave. Yo no tengo mucho para donar, pero sí traté de poner mi granito de arena para esta gente que me ha abierto las puertas. No solo a mí, sino a un montón de venezolanos, de latinos. No me queda más nada que decirles que fuerza Ecuador por todos estos momentos difíciles que estamos pasando ahorita. Los vamos a vencer y solo va a ser un recuerdo, un mal recuerdo.